Por años, la teoría de que todas las películas de Pixar están conectadas y que todos sus personajes viven en un mismo universo han sido muy discutidas entre los fans del estudio de animación de Disney. Aunque Pixar nunca había dicho algo al respecto, hoy la teoría por fin está confirmada. A continuación conocerás los mensajes ocultos que conectan a todas las películas de Pixar. ¡Vamos con un video! En la película de Buscando Dory, Raleigh de Intensamente se encuentra entre los niños que están en el acuario. En Intensamente, Shaman de Un Gran Dinosaurio es una estatua en la que se saca una foto la familia de Raleigh. En la película de Un Gran Dinosaurio, Arlo es uno de los muñecos que hay en el suelo de una habitación de Monster University. En Monster University, Zully está grabado en madera de un mueble de Valiente. En la película de Valiente, el papel tapiz que retrata a la familia protagonista aparece en una de las pantallas de Karts. En Toy Story 3, el Rayo McQueen es un juguete tirado en el suelo. Y el logo del Rayo McQueen de Karts aparece en la camiseta de uno de los niños del Salón Oruga. En la película de Toy Story 3, el malévolo Oso Lotso es uno de los peluches de una niña de Oop. En Oop, la sombra de este perro Doc aparece persiguiendo a Remy en Ratatouille. En la película de Ratatouille, la moto que conduce el Chef Skinner es parte de la chatarra que limpia Wally. En Karts 2, uno de los anuncios aparece en una fachada de Ratatouille. Además, Doc Hudson aparece estacionado en el fondo de una escena de Los Increíbles. En la película de Los Increíbles, el joven Señor Increíble es el protagonista de un cómic que lee un niño mientras espera en el consultorio del dentista de Buscando Nemo. En la película de Buscando Nemo, Boo de Monster Inc. ofrece a Zully un juguete de Nemo. Además, otro de sus juguetes es Jessie de Toy Story 2. En la película de Toy Story 2, mientras Buzz busca a Woody en la juguetería, pasa junto al muñeco de Flick de la película de bichos. En esta película, junto al remolque que hay cerca de la colonia, también está el camión de Pixar Planeta de la franquicia de Toy Story. En Toy Story, una de las niñas que se encuentra en la sección mariposa de la guardería es idéntica en apariencia con la niña que vemos jugando en Up cuando Carl empieza a elevar su casa en camino a las Cataratas del Paraíso, aunque la niña parece ser un poco más grande en Toy Story. Y aunque parezca increíble, en esta escena de Monster University, esta niña es idéntica a la niña de Up y Toy Story, pero tiene una apariencia más grande. Estos han sido los mensajes ocultos que conectan a todas las películas de Pixar, esperemos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. Gracias por ver el video.